La desarrolladora Core y la productora costarricense Pacifica Grey se unieron para la realización de esta muestra con la proyección de seis filmes en un espacio natural equipado con mantas y almohadas destinado para las noches de cine. Traemos seis películas exclusivas muy buenas, ya tenemos una muestra nacional y cinco películas internacionales, además traemos dos muestras sorpresa y tenemos una función únicamente de cortos internacionales. Las opciones de género cinematográfico son amplias y las películas que se presentarán son The Florida Project, Cascos Indomables, The Miseducation of Cameron Post, Muchos Hijos, Un Mono y un Castillo, Virus Tropical y With the Animals. Soltamos las entradas a mediodía del día anterior en la página cinecordcr.com, ahí las pueden reservar si tienen que apurarse porque nos duran generalmente una hora, entonces tenemos 300 entradas por función más o menos y únicamente tienen que reservar porque son gratis. La organización también dispone de camiones de comida que tendrán menús especiales para carnívoros, vegetarianos y veganos. Hay música y el espacio es amigable para mascotas. Esto esperamos seguir haciéndolo, la gente ha respondido bastante bien hasta el momento, días antes de hecho de que podamos anunciarlo, ya la gente está esperándolo y está preguntando, entonces esperamos que la gente siga visitándonos en las próximas ediciones. La organización recomienda que el público lleve ropa abrigadora para disfrutar del espacio, en cada tanda se regalarán palomitas de maíz y sorpresas especiales en cada edición. Las tandas se llevarán a cabo en Casa Cinecord ubicada en Los Lloces, al norte de la capital costarricense. Música Música CC por Antarctica Films Argentina